¿Se nos viene otra boda en camino? Este actor sorprendió a todos sus seguidores arrodillándose frente a su novia. Con un increíble y preciosísimo viaje a Turquía, Julia Gil y Valeria Marín comparten este nuevo detalle de sus vidas, el cual definitivamente cambiará por completo y para siempre su futuro. En este video te traemos toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde hace varios días, Julia Gil nos ha estado compartiendo diferentes imágenes de su viaje con Valeria Marín por Estambul, Turquía. A través de su cuenta de Instagram, los famosos nos han compartido todo tipo de momentos. Ellos se la han pasado juntos, demostrando que el amor entre ellos es más grande cada día. Y en todo momento podemos notar esas bonitas muestras de cariño. De repente pudimos ver que Julia Gil empezó a subir con los detalles. Se llevó a Valeria en un viaje en globo aerostático, en donde hasta compartieron una tierna foto de un beso. Después de apreciar esta instantánea, los fanáticos nos volvimos locos. Ya sabíamos que un detalle así únicamente daba paso a algo más. Digo, no se viaja en globo aerostático cualquier día. Y mucho menos cuando estás de viaje por Turquía, con tu parejada que tanto amas. En esa publicación, Julia Gil escribió, Una experiencia del más allá. Qué rico vivirla contigo, mi Valeria Marín. Seguimos coleccionando momentos. ¿Jalas? No obstante, de un momento a otro, Julia Gil nos dejó con la boca abierta. Y a través de un video, vaya que nos sorprendió. El actor eligió el espectacular y preciosísimo paisaje de las montañas para reafirmarle su amor a Valeria. Y de repente, arrodillarse ante ella. Julián tenía de fondo el atardecer perfecto, hermosísimo. Y de repente, él comienza a decir... Obviamente, podemos notar que Valeria está súper emocionada. Y Julia Gil, sin dejar de verla a los ojos, pronuncia unas palabras tan bellas, tan preciosas, tan divinas, espectaculares, las cuales merecen su propio momento especial. Así que el actor continúa diciendo... Y quiero que sepas que después de mi operación ya estoy bien y ya me puedo arrodillar. Ya a mi terapeuta, a mi doctor, después de un mes, miren, estoy perfecto. Así es, Julia Gil nos vio a la cara de... a todos. De verdad parecía que le iba a hacer la gran pregunta a Valeria. Esa pregunta que reafirmaría por completo el gran amor que se tienen. Pero la misma Valeria Canija fue cómplice de todo. Así es, con esta pequeña, enorme jugarreta. Julia Gil nos demuestra que ella está completa y totalmente bien de la intervención que tuvo en su rodilla en septiembre. Es por eso que Julia Gil también quiso aprovechar y agradecerle al equipo médico, que hizo posible que se recuperara de una manera extraordinariamente rápida. Esta intervención él había postergado por el aislamiento. Y en definitiva, por supuesto que nos alegró. Pero ay, ¿a poco a ti no te hubiera gustado que ya le pidiera matrimonio a Valeria? Algunos de los comentarios en esta publicación dicen lo siguiente... A la Marjorie le da algo si le das el anillo. Te voy a patear la otra rodilla. Obviamente no podía faltar el gran comentario de la hermana de Julia Gil, Patricia Ramosco, la cual escribió... Dicen que cuando el río suena, es porque piedras trae. Y qué mejor que practicaran ese gran momento. Juntos y entre risas, los amo. Y sé que los tiempos de Dios son perfectos. Muchos seguidores de Julia Gil le empezaron a decir que lo iban a tirar por el acantilado, debido a que se habían emocionado demasiado con el inicio del video. Mientras tanto, muchos afirmaron que la reacción de Valeria era lo que más valía la pena. Debido a que ella bien sabía que se trataba de una broma y reaccionó de la mejor manera. En definitiva, la cómplice perfecta para Julia Gil. Ahora con mayor razón yo digo que estos dos sí se deberían de casar. Se nota que la han pasado increíblemente bien juntos. Ya sea estando en Miami, en México o en cualquier parte del mundo. Pero bueno, ni modo, a final de cuentas tendremos que esperar un poquito más a que Julián haga esa gran pregunta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas del video de Julián Gil? Cuéntame si tú, al igual que yo, pensabas que le iba a hacer la gran pregunta a Valeria Marín. ¿Crees que en realidad Julián Gil se esté preparando para realmente después pedirle que se case con él? O tal vez estén esperando un poquito de más tiempo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente y bien preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.